saludos mi gente estamos aquí en ocean en aguada ok vamos a comer negocio una comidita aquí lo que sea no sabemos cómo comer todavía pero hay hambre así que para ahí es que vamos y miren esto aquí antes de seguir para allá esto pertenece a ellos mismos miren el banquito que lindo pero es aquí la tabla escuchen el ruido estamos a la orilla del mar tienen aquí las palmas por aquí el surfer y ahora si se puede ver porque como está oscuro pero se escucha escuchen el ruido de la espumita lo mismo que se puede ver está bien oscuro bien oscuro pero viene 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 mire la mire la mire la mire la ahí sí que nada vamos entonces para el mambo vamos para ocean boulevard y el estacionamiento está acá atrás entonces ya nos estacionamos está acá atrás por aquí está super por la escalera por acá rampas así que hay también para hablar si hay personas que son impedidas puedan tener accesibilidad y ese michi que está ahí ahorita nos hacemos amigos tú y yo ¿verdad michi? si ahorita hacemos amistad ahorita hablamos don no no sí no 6 5 5 12 16 16 21 22 25 27 21 15 18 17 22 48 Estas fotos son viejas, imagínate. Esta es mi casa con el pecho de azul. Y en el azul, ¿eh? Son viejas, esto es de María. Esta es la última imagen de satélite. Esto fue de María. Realmente también pueden comer aquí afuera. Pueden comer hasta tres, pero lo ideal es que coman dos. Miren aquí. Nos encontramos acá a comer dentro, como tal. Porque parece que iba a llover. Parece que va a llover. Miren cómo está el cielo. Miren para allá arriba. Miren eso de arriba. ¿Ven cómo está eso? Son nublados. Si no podemos comer aquí afuera, nos vamos a mojar. Pero está chévere. Ocean. Aguada. Bueno, aquí tenemos las masitas de que de mero. De mero. O de dorado. Sí, de mero. Masita de mero, que es un aperitivo, pero esta dijo que no tenía casi hambre. Sí. Ve que la brasileña anda con la tichera buricuatán, o ella también es administradora de la página. Pues nada, ella no tiene mucha hambre, pues yo una masita de mero. Nosotras pues vamos a seguir esperando. Y aquí llegó la comida del ayudante. Miren, miren. Un mojonguito ahí con caldo. Gracias. Provecho. Gracias. Y llegó el mío, que es un hongo relleno. Con pollo, pero yo pedí un caldo adicional porque pues a mí me gustan las cosas caldosas. Así que nada, vamos a meter el bien que nunca habíamos venido aquí. Este se llama Ocean. Así que, ya les dejaré saber. Pues, ¿no quieres que te pierda en los campitos? Una visitante y le estamos dando quito de pollo porque también coman. Es que está caliente. Bueno gente, estaba sabroso. Sabroso. Y aquí la gatita se quedó al lado de nosotras. Y seguimos dando comida. Así que. Estaba sabroso, sabroso. Ocean. Miren para allá. Hasta los perritos van a comer masitas de pollo.